Este es Isolai, yo no se si este es Isolai de coca o ese pelado que esta ahi y ese que esta sembrado ahi no se si ese es el de los marianeros y su gente y todo mira como se alcanza a ver ahi es ancho todo eso ya esta limpio tengo que comprar un liquidito para tirarle a esa matica a esos bufos que se ven que estan gaviandose ahi en la pared mira el caso de la ingeniera no se donde se ve ahi a aquel hombre que se vaya que esta quemando se te refiere me voy a llevar la fureta yo creo no se quien que va a salir con este hombre ahi arriba esta la en planero hablamos ahorita es todo por hoy